Para Terpel ha sido fundamental la ayuda de la seccional en toda esta crisis del paro camionero para poder llegar a todas las estaciones de servicio y a las poblaciones más alejadas, especialmente en el sur del país y en Boyacá. La ayuda que la seccional ha dado para conformar las caravanas en las cuales Terpel ha sido uno de los más activos participantes ha sido fundamental en este objetivo. Realmente nos sentimos muy apoyados por el trabajo de Camilo y su equipo.